3 3 3 3 Ah, aliento por el... ¡Pero no despierto! ¡Pero no despierto! ¡Vale, dale! ¡Juega, juega, juega! Vení vos, boco ¡Dame, te hago, dame! ¡Dale, ahí lo! ¡Aca, ahí mismo, le! ¡Dale, dale! ¡Son tres, son tres! ¡Dale, boludo! ¡Juega con Jero! ¡Vos! ¡Vos! Tranquila, vete acá ¡Vale, dale! ¡Estamos dejando de empezar, boludo! ¡Dale! ¡Listo! ¡Bien! ¡Vamos atrás! ¡Volí para atrás! ¡Volí para atrás! ¡Atrás, ahí todo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vale, vale, vale! Tranqui, tranqui, tranqui Acá Manguzio ¡Dale! ¡Fuera ahí! ¡Puera ahí! ¡Seguiro ahí! ¡Puera ahí, mata! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Atrás! ¡Atrás, no! ¡Vale! ¡Atrás, atrás! ¡Vale, para adelante! ¿Me escuchas? Hola, hablé con la chica, la del perrito, me dijo si puedo pasar mañana la tardecita porque le iba a llevar a la veterinaria para desparasitarlo y que le dé lo que ella para que se pueda ir y no llegó a llevarlo, así que lo va a llevar mañana a la mañana a los tres perritos para desparasitarlo y que le dé lo que ella se pueda venir de la casa. Así que mañana a la tarde lo paso a buscar. Listo, 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 vamos chau. Está bien, cerrate ahora. ¡Dale vos! Cerrate Montuyo. Toda, toda, tranquilo, tranquilo. Arriba si no con la nueve. ¡El arquero! La nueve si no con la nueve. La nueve si arriba. ¡Vamos! ¡Pollate, pollate! ¿Alguno estampa también? ¡Todo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Poco acá ahí! ¡Poco! ¡Incierta! ¡Poliste, amigo! ¡Apa! ¡Bien! ¡Ale, salgo! ¡Dale! ¡Dale, bruno! ¡Dale, agarren a uno, agarren a uno! ¡Ale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! Dale, dale! Dale, dale, brap! Dale uno... Vení. Llevala, llévala, si no volvés. Venga, Monduzo, vení vos. Está madre, la madre de la cancha boludo. Vos, Santi, vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Adelentalo! ¡Adelentalo! ¡Cómelo ahí! ¡Cómelo ahí! ¡Cómelo ahí! ¡Cómelo ahí! ¡Cómelo ahí! ¡Dale ahí muchachos! ¡Adelentalo! ¡Ojo sapo, ojo sapo! ¡Soscríbete al canal! ¡Dale! ¡Vale! 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 ¡Gurila! ¡Bien! ¡Buena! ¡Eh! ¡Jue! ¡Bien! ¡Dele! ¡Bien! ¡Dele! ¡Bien! ¡Dele! ¡Fuerte! 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 ¿Está cansado? ¡Dale amigo! ¡Dale amigo! ¡Están re concentrados, madre! ¡Están haciendo cualquier cosa! ¡Vale! ¡Pedilo vos! ¡Licha! 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 ¡Qué uno! ¡Fuerte! 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 ¡Cómo, cómo quedamos! ¡Fuera, voy! ¡Dale! ¡Dale! ¡Organícese! ¡Tranquilo! 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 ¡Bate! 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 Esperemos luego, esperemos luego que estamos mal, dale, estamos cerrando encerra. ¡Ey! Tranquilo, si no volés. ¡Dale, dale! ¡Dale! Tranquilo, tranquilo. ¡Dale, dale! ¡Listo, listo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Por acá, bebé! ¡Abre, lleno! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Pedro, pedro, pedro! ¡Pedro para ti! ¡Bol! 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 ¡Fue! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pedro! ¡Tranquilo! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Muy buena! ¡Jue! ¡Jue! ¡Gol! 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 ¡Larga! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Seguirá, Seguirá Seguirá, Seguirá 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 ¡Adelante, adelante! ¡Vale, que se ha jugado! ¡Adelante, adelante! 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 Fui, fui, fui. 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 Fui. Fui, fui. 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 Fui, fui. 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 Fui.